Hay una estrella que brinca la vi-navidad, ya vienen los reyes malos, la vi-navidad. Al camino del portal y ya van a llevar, vienen a dorar al lindo que han nacido ya. Disfrutando todos juntos la vi-navidad, la sonrisa de los niños, la vi-navidad. En el cole San José lo vamos a esperar, con el corazón abierto lo vamos a cunar. No sabe nada de quién reía llegaba, los gatos les dormían y en la francia van que un pobre pesebre, remada dormía, y un buen y más a una gracia en compañía. Ay, 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 María, con una maldita, que si no seguro que el niño se nos respira. Ay, 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 mi cielo es un adiós que ha echado un viento. Hay una estrella que brinca la vi-navidad, ya vienen los reyes malos, la vi-navidad. Van camino del portal y ya van a llevar, vienen a dorar al lindo que han nacido ya. Disfrutando todos juntos la vi-navidad, la sonrisa de los niños, la vi-navidad. En el cole San José lo vamos a esperar, con el corazón abierto lo vamos a cunar. Y si tu rompes, tú los ves, rodeado de más tortillos, San María, José y Adelina. El númpli del portal y yo empecé para no ser amistos de vida, pero no sabía lo que le venía. María miraba a la brilla sobre ella, o sea, el niño me hace compañía. Ay, calla, calla, el niño dorchado cuando le llegaba, el otro área de los gatos le envía. O sea, María se lo abrió, el niño Dios y mi hermana de la glía, y yo nos levantaba en la economía. Haciendo que íbamos una vez más, con aquella noche de marisla. Hay una estrella que brilla la vi-navidad, camino en los de los gatos, la vi-navidad. Al camino del portal y ya van a llevar, vienen a dorar al niño, para no ser amistos ya. Disfrutando todos juntos la vi-navidad, la sonrisa de los niños, la vi-navidad. En el pobre San José, lo vamos a esperar, con el corazón abierto, vamos a fumar.